Con una muy buena participación se realizó este taller organizado por el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad y que tuvo lugar en Pérez Celedón. Este taller es parte de las actividades que fueron programadas de la mano con la conmemoración del 3 de diciembre. Se tocaron los temas de discapacidad, la autonomía y la asistencia personal. Esta actividad está en el marco de la conmemoración del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad se dio a la tarea de realizar estas actividades en cinco regiones del país para trasladar conocimiento sobre autonomía y vida independiente a personas con discapacidad, a organizaciones y padres y encargados de personas con discapacidad. Como mencionaba hace un rato, siempre en el marco del 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es muy necesario escuchar la voz de la población, escuchar la voz de las personas con discapacidad y esto es lo que nos trae hoy acá. Hoy vamos a hablar sobre discapacidad, sobre vida independiente y autonomía personal, desde la voz de las personas con discapacidad, de las organizaciones y de la familia. Como parte también del acceso a los derechos que tenemos todos, ¿verdad? Y que ellos nos marquen la pauta hacia dónde ir, hacia dónde seguir y seguir trabajando en conjunto, no sólo con la población, sino con las instituciones, los gobiernos locales y las organizaciones. El objetivo de este taller está bien definido por parte de las autoridades de CONAPDIS. La importancia es visibilizar el derecho que tienen las personas con discapacidad a la autonomía personal y a la vida independiente, como un derecho que está enmarcado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que Costa Rica ratificó desde hace bastante tiempo. Bueno, este tipo de actividades son importantes para que se visualice, nos visualicen nosotros como personas que tenemos nuestros derechos y podemos llegar a crecer a través de ellos y esas actividades abren esos espacios para que se vengan a conocer. Sí, claro, porque hay mucha gente que necesita ser escuchada, que necesita que se le dé ese apoyo, que muchas veces es importante que sea de alguna vez económico, pero también que se abra de este tipo para que la persona se integre a las cosas diarias de la vida. Este taller contó con una muy buena participación.